Gustavo Producciones con DJ Shashu ¿Quién más? Latin Mall, Macho y el Rey, los dueños de la ruta Me gustas tú, me gusta ella Me gustan las platitas que se hacen la estrella Me gustas tú, me gusta ella Me gustan las gorditas que se ponen bella Y me gustas tú, me gusta ella Quiero ver a ella toda mediando la botella Esa cola está bien, heavy, heavy Esa cola está bien, heavy, heavy Esa cola está bien, heavy, heavy Esa cola está para lo que cheteo Dale mamita, vuelve que llegó tu papi Es que te mete flow, sin cuaderno y lápiz Es que se pone falsa para las noches, pati Es que cuando hace ruido se hace cacqui Esto se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' meñar Esto se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' meñar Esto se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' meñar Esto se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' meñar Yo soy el virus que contamina la música de América Latina Y pa' ir que diga que yo robé con carpa Este es beso que no robé de saco y coruata Y me gustas tú, me gusta ella Me gustan las flaquitas que se hacen la estrella Me gustas tú, me gusta ella Me gustan las gorditas que se ponen bella Y me gustas tú, me gusta ella Quiero ver a ella toda mediando la botella Esa cola está bien, heavy, heavy Esa cola está bien, heavy, heavy Esa cola está bien, heavy, heavy Esa cola está para lo que cheteo Dale mamita, vuelve que llegó tu papi Es que te mete flow, sin cuadernos y rapi Es que se pone falla para las noches, pati Es que cuando este ruido se hace el caqui Esto se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' meñar Esto se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' meñar Esto se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' meñar Esto se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' meñar Esto se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' gozar Esto se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' gozar